La audiencia de Prensa Libre Casanare, estamos en la sede de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, Corpo Orinoquia, a raíz de las quejas que se han escuchado en los últimos días de parte de la comunidad del corregimiento al caraván Laniata por presunta contaminación que estaría generando el relleno sanitario Cascajar. Dicen ellos que habría lixiviados que estarían contaminando el caño del turrón. Igualmente hablan de que la celda que se está utilizando actualmente ya prácticamente cumplió su vida útil y pues están desamontonando residuos sólidos. Por eso saludamos a la ingeniera Liliana Perilla de la Subdirección de Calidad y Control Ambiental de la Corporación. Usted precisamente dirigió una visita ayer al relleno. ¿Qué se encontró? Bienvenida a Prensa Libre Casanare. Buenas tardes, Miguel Ángel. Sí, efectivamente, la comunidad de la vereda Laniata interpuso una queja ante la Corporación el pasado 12 de agosto por tratarse de un proyecto licenciado. Entonces la Corporación procedió a emitir un acto administrativo que ordenó una visita de control y seguimiento extraordinaria para atender la queja que se fundamenta en que se está generando contaminación al caño El Turrón por el vertimiento de lixiviados generados en el relleno sanitario El Cascajar. En atención a ese acto administrativo, el día de ayer la Corporación hizo presencia en el lugar con acompañamiento del laboratorio de la entidad. Se realizó toma de muestras en la fuente hídrica indicada en la queja y posteriormente se hizo desplazamiento al relleno sanitario. Como la queja se fundamenta en que la contaminación la origina los lixiviados, entonces se hizo un recorrido en el sistema de tratamiento de los mismos. Efectivamente, ayer se evidenció en una de las piscinas un evento de rebose. Es decir, se están derramando los lixiviados. Sí, exactamente, había un vertimiento al suelo. La acción que se tomó en ese momento por parte del operario encargado fue hacer cierre de válvulas para evitar que continuara ese vertimiento al suelo. Y pues teniendo en cuenta que en el lugar hizo presencia tanto la directora de aseo como el líder del relleno sanitario, pues lo que se les indicó fue que dieran lugar a las actividades del plan de contingencia para la eventualidad que se presentó. ¿Y ese plan de contingencia en qué consiste, ingeniera? Bueno, principalmente en contener lo que ya se virtió al suelo. Vienen unas actividades de restauración y de retorno de esos lixiviados a las piscinas para que se continúe con el tratamiento. De lo cual, pues la empresa deberá informar a la corporación de esas actividades realizadas en los próximos días. Ingeniera, cuando habla usted de que se está virtiendo al suelo, es decir, tiene la razón la comunidad que se está yendo a un caño cercano y que finalmente va a caer al arañata. Bueno, debo decir que el día de ayer lo que se evidenció es que lo que alcanzó a vertirse al suelo quedó contenido dentro del relleno sanitario. No hubo vertimiento ni descarga de ninguna fuente hídrica. Y pues ya, como lo mencionaba, pues van a implementar las acciones de contingencia del caso. ¿Y las pruebas que se tomaron de agua, en qué sitios se tomaron? Se tomaron en la fuente hídrica, como ya había comentado, en el caño El Turrón. Se hizo también una toma de muestras en el punto de descarga del rebose que se encontró para tener, pues, información que nos permita determinar, pues, si en la fuente encontramos concentraciones de metales asociadas, pues, a esos lixiviados. Sí. Para ilustración y muy rápidamente, ingeniera, abusando de estos minutos que nos regala Empresa Libre Casanare, los lixiviados, ¿qué contienen? ¿Qué peligrosidad tienen estos líquidos si contaminan una fuente de agua, como un caño del cual los animales aguas abajo pueden tomar, incluso la gente? Sí, pues, en estos lixiviados principalmente la contaminación la podríamos tener por metales pesados, ¿sí? Entonces, digamos que sí existe un sistema de tratamiento, que es un reactor USB que está instalado en el relleno sanitario y posteriormente lo que se hace a nivel de tratamiento es recirculación en piscinas, ¿sí? Sí, efectivamente los metales, pues, son contaminantes y mucho más para las fuentes hídricas, pero, pues, eso está por determinarse de acuerdo a los resultados de las muestras que se tomaron en el lugar. Entonces, pues, el pronunciamiento nuestro como autoridad ambiental se hará a través del concepto técnico que se va a emitir por parte de la Subdirección de Control y Calidad Ambiental. ¿Cuánto tardará ese concepto, don General Liliana? Sí, estamos a la espera de la entrega de los resultados del muestreo que se realizó. Estamos hablando de entre 10 o 20 días hábiles, que es lo que demora el laboratorio en hacer el análisis de esas muestras. ¿Esto lo hacen en Bogotá? Una parte de las muestras se analizan en el laboratorio de la entidad, de la corporación, y los relacionados con metales se tiene subcontratado un laboratorio que es el que va a ser el encargado de hacer el análisis de esas muestras. Pero además de este tema de los disiliados, de los líquidos, ustedes también estuvieron vigilando el tema de la trinchera que ya está finalizando su vida útil. ¿Qué encontraron allí? Sí, efectivamente, nosotros hicimos recorrido por la trinchera número 10. Esta trinchera es la que actualmente está en operación y llegando a su final ya de vida útil. Pero pues el relleno sanitario todavía tiene una trinchera más, que es la trinchera número 11. Sí, esta trinchera ya está construida. Según lo que informa la empresa de acueducto alcantarillado de Acevedo Yopal, ya está para empezar a operar. Y pues en los próximos días, una vez ya inicien las acciones de cierre y clausura de la trinchera número 10, entonces pues se empezará a disponer en la trinchera número 11. Respecto a la queja de la comunidad de la Niata sobre malos olores, presencia de aves muy chulos, pues que generan incomodidad a los vecinos de este relleno, ¿qué se puede señalar, ingeniera? Sí, evidentemente en este tipo de rellenos se ocasionan estas situaciones de olores, de carroñeros que van a estar presentes. Por eso también se les indicó el día de ayer que se diera celeridad a las acciones de cierre y clausura. ¿En qué consisten? Consisten en empezar a taparlos, a compactarlos, y ya todo el tema de cierre de la misma. Sí. ¿Se le está dando un manejo técnico al relleno sanitario Cascajar con lo que pudieron ver ayer? Pues como le digo, lo que sigue son las acciones por parte de la empresa de servicios públicos, que son los encargados de operar el relleno sanitario. Digamos que nuestro resorte, nuestro alcance, pues es el tema ambiental. Sí existen unas obligaciones que están establecidas en la resolución que otorgó la licencia ambiental, que es a lo que nosotros le hacemos control y seguimiento ya posteriormente. O sea, la pregunta sería, ¿se está cumpliendo con esa licencia ambiental? Hay requerimientos. Hay requerimientos. Hay requerimientos. El año pasado se hizo control y seguimiento. Hay un auto de requerimientos con fecha de diciembre del año pasado, del cual en el mes de abril de este año la empresa de acueducto alcantarillado Yopal hizo notificación del mismo. En este, pues entonces, están establecidos unos términos. La empresa ha ido allegando información, documentación en cumplimiento, pero toda esta información se analiza, se verifica en el control y seguimiento. Este año se debe ordenar control y seguimiento a la licencia ambiental y pues es en ese control y seguimiento en el que se entrará a verificar lo que la empresa radique como cumplimiento a las obligaciones de la licencia ambiental y a los requerimientos que ha realizado la corporación. ¿En el pasado reciente ha habido sanciones de Corporinoquia a la tripleada de Yopal por el manejo del relleno sanitario? Bueno, en ese momento esa información es del alcance de Secretaría General. No la tengo, pero siempre en el marco del control y seguimiento o en el marco de las quejas, si se determina que hay una causal para proceso sancionatorio, se abre el proceso y se actúa. General Liliana Perilla, finalmente, solamente queda una trinchera. No hay posibilidad en ese terreno de expandirse más. Se acaba el tiempo. ¿Cuánto durará esa trinchera y qué le espera, no solamente a Yopal, sino a todos los municipios del departamento que disponen sus residuos sólidos en Cascajar? Bueno, pues lo que se tiene autorizado es que esa trinchera tiene una vida útil de un año y ocho meses. Sin embargo, hay que decir que eso depende también de la operación. Depende de la generación, del llenado es la misma, pues que el tiempo pueda ser ese o más o menos. Y ya, pues es del alcance de la empresa de acueducto alcantarillado, Aseo de Yopal, determinar si el área le da para construir más celdas y eso tendría que hacerse en el marco de una modificación de la licencia ambiental que actualmente está vigente. En el momento, debo decir que en la corporación no hay ningún trámite en curso relacionado con modificación de la licencia ambiental. A pesar de que queda un año y ocho meses. Sí. Entonces, en ese momento no tenemos nada en trámite. No se ha radicado por parte de la empresa ninguna información relacionada con modificación. Es decir, ¿estaríamos a puertas de una emergencia ambiental? Porque sumando tiempos, en un año y ocho meses, cuando aún no han hecho ningún trámite de licencia, esos trámites son demorados, ¿van a alcanzar a construir otra trinchera? Si se le autoriza, ¿van a alcanzar a hacer otro relleno sanitario? Bueno, como ya decía, en el marco de trámite de modificación no tenemos nada en curso. Pero sí debo decir que existe una acción popular y pues hay información que la empresa ha realizado algunas gestiones a nivel de contratación, pero digamos que es la empresa quien tiene esa información. Pero pues en lo que compete la corporación, nosotros en este momento no tenemos ningún trámite en curso. Ingeniera Liliana Perilla, muy amable. Muchas gracias a usted y muchas gracias por permitirnos dirigirnos a la comunidad. Siempre estamos prestos a que conozcan de nuestro trabajo, siempre en el marco de nuestras competencias. Muy gentil. La cámara de Maritza Vargas, la información de Miguel Ángel Cristancho. Continúen con Prensa Libre, Castanare.com. Noticias actualizadas minuto a minuto. Noticias actualizadas minuto.